hola amigos de la carreta literaria el cuento de hoy para la familia en cartagena en el caribe en el sur de bolívar en el mundo donde quiera que me vean el cuento de hoy el inventor de pájaros decimos abadía me llamo nube vivo con mi abuelo en una casa roja debajo de un gran árbol mi abuelo que tiene la barba muy larga siempre me cuenta historias una noche me contó que en uno de sus viajes nevó tanto que se perdió en un bosque reinaba el silencio ni siquiera se oía a los pájaros se quedó a vivir en el bosque para no aburrirse creó un pájaro pipa como no cantaba muy bien le enseñó a jugar ajedrez después creó un pájaro cerilla un pájaro globo y un pájaro trompeta luego les hizo una casita roja con un comedero cuando llegaron las lluvias creó unos pájaros paraguas inventó un pájaro despertador y un pequeño pájaro taza que servía café recién hecho también creó un pájaro monociclo y un día enseñó a todos a volar llenó el bosque de casitas y luego pasaba las tardes leyendo cuentos mi abuelo acabó su historia le di un beso y me fui a dormir al día siguiente me desperté pronto abrí la ventana y entonces lo vi y colorín colorado el inventor de pájaros decimos abadía la ventana y entonces lo vi